Todo lo que ves es lo que soy, no me olvidas más de lo que soy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a vamos a orarnos No, yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién más está aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr antes ya Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad No, yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta, que tira sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final Puede ser peor o puede ser mejor No sé mañana Si para ti, si serás para mí Si lleguemos a vamos a orarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí?